Tomo la ploma tan animosa, como raudas vuelan mis ideas. Busco inspiración, con ella peleas, y acuden solamente las masosas. ¡Qué pena! Mi musa ha partido, a ponerse morenita, es lo más cuerdo. Ella toma el sol, yo hago el lerdo, ¡qué vacaciones dichosas he acogido! Tendré que componer a ras de tierra, con verso que intuyo simplón y pasajero. Ideas se me cruzan si comparto de eros, pero al retorno de mi musa sería la guerra. Así que, despojada de emociones, palabra o ardiente pensamiento, reseco por el calor el sentimiento, con termómetro marcando 44 grados de razones. Las neuronas achicharradas han puesto el cartel de... ¡No funcionan! ¡Qué bueno, qué bueno!